Hola Humano, bienvenido a la segunda parte del cortodocumental de Marginal Media de la serie Los lugares más horribles del mundo sobre Mozambique. El ajuste estructural impuesto por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los donantes en 1987 para rescatar al país de la guerra, tampoco han ayudado nada a los pobres. Estas instituciones dicen que el ajuste estructural y el neoliberalismo ya no existen, pero que le pregunten a los pobres. El Banco Mundial aterrizó en Mozambique e impuso su ley, nuevos métodos de trabajo y el apoyo de hordas de consultores extranjeros que condujeron a debilitar las instituciones nacionales, convirtiéndolas en meras entidades de aprobación. Ahora todo queda supeditado a las fuerzas del mercado. Los subsidios han de venir de donantes y eso está hundiendo cada sector del país. Explicamos brevemente el impacto de este ajuste estructural impuesto desde el exterior en el sector que más preocupa a la población, la agricultura, y en otros dos tan básicos como la sanidad y la educación. Música La proporción del crédito a la agricultura sobre el crédito total a la economía pasó de alrededor del 18% en 2001 a alrededor del 3,5% en 2017, del cual el 60% se destinó al azúcar, algodón, marañón, té y copra, así como a la ganadería y silvicultura, o sea, lo que interesa a los inversores. Los servicios básicos de sanidad vegetal y animal, investigación y extensión agropecuaria, control de calidad, protección y desarrollo del material genético y un largo etcétera han perdido su prioridad frente a los intereses privados. Una de las acciones más desastrosas de los donantes fue privatizar el Instituto de Semillas, que funcionaba bien en el país. Los inversionistas extranjeros lo compraron y poco después cerró, dejando a muchos agricultores a utilizar variedades de polinización abierta de bajo rendimiento. El resultado, a medidas como estas, es que desde 2008 la producción y productividad de alimentos per cápita han ido disminuyendo y las importaciones de alimentos están aumentando. La producción de alimentos en Mozambique no es suficiente para alimentar a la población. Entre 2010 y 2017 la producción per cápita de algunos alimentos, como los cereales, se redujo a casi la mitad. En términos de agricultores familiares, la productividad agrícola en Mozambique es una de las más bajas del sur de África y posiblemente del mundo. De los 3,8 millones de familias rurales, agricultores informales, solo el 5% utiliza fertilizantes o semillas mejoradas. Pero es que además la población urbana no está comprando ni comiendo lo que producen los agricultores. La industria de importación y molienda de trigo permite la búsqueda de rentas porque es un negocio rentable que depende de las licencias y los precios administrados. Por otro lado, los bancos, con sus altas tasas de rentabilidad, evitan cualquier negocio riesgoso asociado con el servicio a los pobres. El Banco de Mozambique no quiere saber nada de ellos. ¿Cómo van a escapar estas familias de la trampa de la pobreza resultante de una productividad extremadamente baja y la imposibilidad de conseguir crédito para mejorar o intentar otra cosa? Las fuerzas del mercado no van a sacarles de su miseria. Al contrario, les están hundiendo cada vez más. La política de salud la define más la comunidad internacional, los socios de cooperación o los donantes, que el gobierno de Mozambique. Esto es porque la comunidad internacional es la que realiza la mayor contribución financiera al presupuesto de salud y lleva a cabo las consultas del sector. Es sobre la base de estas consultas, ordenadas y pagadas por la comunidad internacional, que se presiona al gobierno de Mozambique para que priorice estrategias, programas y actividades seleccionadas por los donantes. El Servicio Nacional de Salud, que brinda atención médica a más del 90% de la población, tiene problemas financieros y de recursos humanos. Financieros porque casi todos los socios de cooperación deciden canalizar la mayor parte de sus recursos financieros a las ONGs y otros socios dedicados a los llamados programas verticales de lucha contra las enfermedades. Estos programas verticales, dedicados como máximo a tres enfermedades o a un segmento específico de la población, como la salud materno-infantil, contribuyen a que muchas otras áreas queden desatendidas. Y problemas de recursos humanos porque las restricciones de contratación hace que el gobierno ni siquiera pueda contratar y emplear a todos los médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud capacitados en Mozambique. La escasez de trabajadores se ve agravada por quienes abandonan el Servicio Nacional de Salud, generalmente la gente más calificada o con más experiencia, para ir a trabajar a embajadas, ONGs, agentes de cooperación asociados con sede en Maputo y el sector privado con fines de lucro. Estas organizaciones pagan salarios más altos que el gobierno. Esto se denomina fuga de cerebros interna. En Mozambique, la fuga de cerebros interna es al menos tres veces mayor que la fuga de cerebros fuera del país. En otras palabras, las prácticas de reclutamiento por parte de la comunidad de donantes en Mozambique socavan y debilitan el Servicio Nacional de Salud que los donantes dicen querer fortalecer. El modelo económico y la prioridad financiera ha destrozado también la educación. En Mozambique, antes, un maestro de primaria tenía tres años de formación. Ahora, las presiones del exterior al Ministerio de Educación han reducido esa formación a un solo año porque el salario del maestro es significativamente menor. El resultado son maestros sin las habilidades necesarias para enseñar. Las tasas de asistencia escolar han aumentado considerablemente, pero la calidad de la educación se ha deteriorado. Más de la mitad de los alumnos no completan la educación primaria. Es escolarización sin aprendizaje. Este es un ejemplo claro de cómo el gobierno mozambiqueño, si acaso, ha aprendido a administrar los donantes y la ayuda internacional, pero nunca ha aprendido a desarrollar el país. Para canalizar su ayuda, los donantes usan indicadores como cuántos niños están matriculados en la escuela primaria. Y si las cifras van bien, los donantes siguen apoyando. El gobierno ha aprendido a fingir. Cumplir con los indicadores de resultados es el objetivo, pero son objetivos sin más sentido que conseguir el dinero. El Estado no sabe o no puede administrar los colegios. La tasa de ausentismo tanto de docentes como de directores de escuela es del 45%. Existe un sistema de consejos escolares en el que participan los padres, pero los miembros suelen ser seleccionados por los directores y no por la comunidad, y los padres son reacios a criticar a los maestros por temor a las represalias contra sus hijos. ¿Qué necesita Mozambique para progresar? ¿Cómo romper el círculo vicioso en el que está metido? ¿Cómo superar la maldición de los recursos naturales? La única manera de abordar la pobreza existente, la fragmentación, la desigualdad espacial y, en última instancia, el conflicto bélico del norte es desarrollar una visión unificadora para una estrategia de crecimiento centrada en la agricultura y la agroindustria, la dinámica del sector privado intensivo en mano de obra y la justa explotación de los recursos naturales. Se podría crear un banco o fondo agrícola que proporcione crédito solo a pequeños agricultores y pyme en el sector agrícola, a tasas de interés por debajo del mercado y reduciendo el riesgo para los agricultores para permitirles expandirse. Esto estaría vinculado a un Fondo Nacional de Garantía similar a los fondos de garantía de crédito a la exportación, pero para apoyar los préstamos agrícolas. Hay que reformar el Sistema Nacional de Salud, promover la calidad de la educación y expandir la protección social. Y hay que reformar el poder. Hay que separar los poderes ejecutivos, judicial y legislativo y acabar con el amiguismo del aparato estatal que lo ha convertido en un organismo costoso e ineficaz, incapaz de brindar servicios a la población. Mozambique es un país que parece pertenecer a unos pocos que piensan es suyo, la élite de Frelimo. Esa noción de derecho surgió de la realidad de que Frelimo lideró la lucha por la independencia del dominio colonial y convirtió a Mozambique en un país soberano. Y ese sentimiento de derecho aún es fuerte. Muchos continúan equiparando la soberanía con el control del poder por parte del partido. Los pobres ahora, como siempre, siguen excluidos. Hasta la próxima. La paz. ¡Gracias!